Y bueno, estamos siempre tratando el tema del tránsito y es algo que a usted le va a interesar mucho, ¿sabe por qué? Porque de miércoles santo a domingo de resurrección, pues habrá una restricción del transporte pesado, pero ¿quién mejor para informarnos al respecto? Que nuestra querida periodista Beatriz Guillén, ella pues nos confirma estos datos que son para su beneficio. Adelante, Betty. Buenas tardes, Heidi. Efectivamente nos hemos trasladado hacia la Dirección General de Transportes para que nos dé a conocer cuáles serán las restricciones que aplicarán, sobre todo para el transporte pesado durante la Semana Santa. Y para ello nos acompaña Héctor Ramírez, portavoz de dicha institución. Héctor, buena tarde. Muy buena tarde. Efectivamente, pues el día de hoy salió ya el Acuerdo Ministerial 286-2017. En este, pues se acuerda restringir el paso del transporte pesado de carga a partir del miércoles 12 de abril, a partir del mediodía hasta el 16, el domingo 16 a la medianoche. Con esto lo que se busca es pues resguardar la vida de las personas, sobre todo de las que salen al interior del país para aprovechar este asueto o este descanso que es uno de los más largos del año. Entonces, pues para evitar que ocurran algún tipo de incidentes, se restringe este paso. Lo que es importante mencionar es que sí pueden circular transporte, que por ejemplo transporte combustible, alimentos y bebidas. Sin embargo, te puedo mencionar que sí es necesario que estos saquen algún tipo de, se vengan a registrar aquí a la Dirección General de Transportes. Ya las ventanillas están habilitadas porque al momento de ellos ir al lugar donde van a descargar el producto, pues ellos vuelven a regresar. Entonces, los inspectores pues estarán desplazados en las diferentes carreteras y al momento de tenerlos, ellos tienen que tener un código que se les estará dando acá en la Dirección General y de no tenerlo, pues podrían ser sancionados. Te comento esto porque han habido ocasiones donde son detectados camiones circulando en este horario que hay restricción y que pues pueden transportar bebidas, por ejemplo, pero no en horario, por ejemplo, ya no llevan producto. Y si la carta no está acá en la Dirección, pues entonces sí van a ser sancionados. Víctor, en el caso de aquellas personas que pues no cumplan con estos requerimientos y estas restricciones sobre todo, ¿cuál sería la multa? Bueno, tenemos una multa de mil quetzales para los transportistas que incumplan con esto, ya que como te comento, van a dejar el producto, pero al regresar sí es necesario que estén registrados con nosotros, que ya vienen de cierto lugar de dejar este producto. Y para registrarse, pues es muy sencillo, tienen que traer fotocopia simple de la licencia del conductor, fotocopia de la tarjeta de circulación y una carta en la cual especifican los nombres de todos los pilotos y las unidades que estarán circulando ese día. Con eso, pues nosotros nos respaldamos al momento de tener una unidad o un camión en este horario, verificamos que no está registrado con nosotros, entonces ya se puede imponer la sanción, porque sabemos de que no está autorizado, no está circulando con lo que se permite esos días. ¿Hasta cuándo tienen los transportistas para venir a tramitar este permiso? Bueno, de hecho la ventanilla se abritó el día de hoy, ya a las horas de la mañana, cuando ya tuvimos conocimiento de este acuerdo, y se estará trabajando en todas las semanas, hasta la fecha, hasta el día miércoles, en horario de oficina. ¿La dirección, Héctor, para recordarle a los transportistas? Claro que sí, ellos se pueden acercar acá a la 15 calle 11-41 de la zona 1, Dirección General de Transportes, ellos pueden venir desde las 8.30 hasta las 4.30, la ventanilla ya está habilitada, es una sola persona que estará atendiendo estas solicitudes, y el llamado es para que se acerquen, porque por ser un descanso así muy largo, pues entonces las personas lo que hacen es que vienen a última hora, y esto pues dificulta un poco tramitar estos permisos, por eso les solicitamos que se acerquen lo antes posible, para que se pueda llevar con tiempo este trámite, y se les pueda entregar sin ninguna dificultad. Muchas gracias Héctor, hemos escuchado compañeros la información en relación a la restricción, sobre todo para el transporte pesado, durante los días de Semana Santa, es la información que tenemos al momento, Heidi.